Buenos días chicos, ¿qué tal? Hoy os vengo a traer una de las ideas que puedes hacer cuando llegues a Londres porque principalmente habíais conocido hasta hace muy poquito la existencia de tantas iglesias románicas y góticas básicamente destruidas por problemas como la Segunda Guerra Mundial. Son iglesias que están justo en el centro de lo que es la City of London y son impresionantes de ver. Aquí os dejo un par de ellas y unas ideas para cuando hace mal tiempo y un viento o lluvia de la leche que podáis ir a lugares cubiertos y gratuitos como son los museos de Londres. Esta en concreto se llama Sandastein in the East, una iglesia anglosajona cerca de la Tower of London que tiene el nombre por el monje del siglo X, que tiene peor currículum que mi vida amorosa. Verás, sobrevive a los roces con la magia negra, la lepra y el mismo diablo y se convierte así como así en arzobispo de Canterbury. Poca broma, ¿eh? Y luego tú te piensas que te ha dejado tu ex y es al fin del mundo. En fin, Mari, la iglesia fue dañada por el incendio de Londres y reconstruida por Christopher Wren, el mismo que hizo la Catedral de San Pablo. Y más tarde, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el Blitz de Hitler, un sistema en el cual Hitler planeaba bombardear todo lo más importante de Londres. Este monumento se encuentra en el cruce de Monument Street y Fish Street en la ciudad de Londres, en la City of London. Fue construido en el 1671 hasta el 77 para conmemorar el gran incendio de Londres acontecido en 1666 y su reconstrucción de la City. Y ahora, como hace este viento y ese tiempo infernal, cogeremos un autobús para poder ver la ciudad sin morirnos de frío. Y vamos caminito a nuestro siguiente punto. ¡Disfrutad del viaje! Y llegamos a las ruinas de El Sinspital, fundado en 1331 como un hospital cerca del muro romano construido por el mercader William El Sinspital. ¿Cuál de los niveles es el nivel de la calle actual y cuál es el del muro romano y el de la ciudad medieval? Y estos son, en efecto, sí. Y durante el reino de Eduardo IV, esa parte de arriba de Adolkinro. Que será la época de las dos rosas. Para poneros un poco en contexto, deciros que la guerra de las dos rosas fue una guerra civil entre dos casas. La de los Lancaster contra la casa de York. Y fue en 1455 hasta 1487. Ambas familias que eran el trono de Inglaterra. Porque había un origen común, que era la casa de Plantagenet, descendientes de Eduardo III. El nombre de la guerra se llama así por los emblemas de ambas casas. Que era una rosa blanca, la de York, y la roja era la de Lancaster. Al final, en la batalla de Texbury, librada el 4 de mayo de 1971, gana Eduardo IV de York, el que resultó vencedor. Y sería lo previo a que luego gobernarán los Tudor. La siguiente parada que tenemos es el Museum of London. Un museo que parece que es poco conocido, porque la gente siempre va a los mismos. Va al British Museum, o se va incluso a National Gallery, o a la Natural History Museum. En realidad, este museo tiene el origen de Inglaterra, desde la época prehistórica hasta la época actual. Tiene que ver con los nórdicos, tiene que ver con Odín. El dios Odín se colgó del árbol y sacrificó uno de sus ojos para obtener sabiduría de los manantiales. Y ahí le falta un ojo, ¿no ves? Entonces, esto puede ser un objeto sagrado del árbol de Idrash, que era un árbol de hoja perenne y proporcionaba un marco para el cosmos y una escalera ante el cielo y la tierra y el inframundo. ¡Qué guay! La casa de la Campos, pero vestido en Romana. Romana Heating. ¡Ah, para calentarse! Hay que meter la mano, como no va a nombrar. Imagino que aquí pondrían, mira, look inside this box, mira adentro, dice... ¡Uy, qué largo es eso! Estaba dentro de los muros para coger calor de debajo del suelo. La sala de estar. Comían acostados y luego vomitaban para seguir comiendo. Claro, eso es. Luego fue reutilizado porque el ladrillo rojo no es romano, solamente la piedra de abajo lo es. Arriba el ladrillo es medieval. O sea, se fue reconstruyendo. Cuatro madres diosas. Cuatro madres nativas. Tres madres nativas y la cuarta no se puede explicar. El culto de Mitras. Que aparece en Roma en la primera centuria del este, las culturas, una sociedad secreta de hombres, claro, solamente hombres populares entre los militares y los mercaderes. El mitraísmo demandaba honestidad, pureza y coraje de sus seguidores. El templo de Mitras. Quince. La escultura de mármol de Baco. Figuras que están bebiendo Baco en el centro y una serpiente acerca de su cabeza. Está aguantado por un sátiro, parte hombre, parte cabra. Y una mujer, hay una mujer por ahí, que es una follower de Baco, con una pantera en sus piernas. Seleno, está ahí al lado, en la derecha, sentado con un pequeño burro o asno al lado. Y el dios Pan, o sea, el dios Pan está por ahí también metido. ¿Vale? La escultura estaba en rojo, verde y azul, indicando que fue originalmente pintada. Probablemente hecho en el Danubio, en la región del Danubio. San Paul, originalmente era así, luego fue estudiado por el incendio del 66 y se tuvo que reconstruir. ¡Suscríbete al canal! Entre los muchos culpables, pues estaba un accidente en una panadería, que el hombre se dejó el horno encendido y se fue a su casa. Otro puede ser el pecado de los londinenses, por ser unos culosos, porque les gustaba mucho comer y por eso se empezó el incendio en una panadería, ya que hubo en la pastelería. Por los franceses, que estaban siempre en contra de los ingleses. Por los católicos, en contra de los anglicanos. O por Robert Hubbard, que después de ser torturado, confesó que había sido él, aunque en el fondo sabemos que no, porque fue torturado. Yo creo que la teoría más plausible es que querían quemar todas las ratas que en esa época había una peste enorme que justo se terminó después del incendio del 66. O sea, la peste mataba a muchísima gente y el incendio mató a las ratas, de forma que así salvaban y saneaban la ciudad a costa de los demás. Esta es una de mis partes favoritas, es la época victoriana, en los jardines los domingos para hacer amigos y buscar pretendiente. Al fondo siempre se pone una película de esa época o se pone alguna especie de escenografía para que nos imaginemos cómo sería un día en el parque, un domingo por la mañana, en la época victoriana. Y llegamos a una recreación de lo que sería una especie de Lidenhall Market con esas tiendas de ventanas abombadas y esos negocios y lugares para comprar dulces, comida, muñecas y zapateros y demás. La parte de la Segunda Guerra Mundial no solamente en este museo, sino en cualquier tour o cualquier museo que hable sobre las guerras mundiales me parece especialmente duro, especialmente cruel, pero necesario para poder aprender lo que no debemos repetir en el futuro. Así que recomiendo mucho, mucho esta parte. ¡Gracias! 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 Yo dejo ayer. Hasta luego, señora. ¿Quién va a recogerme ahora? ¿Qué mierda? Oye, Manoli. Manoli, ¿dónde? Ya está bien, ¿eh? Para una broma. Bueno, como mi hermana y mi cuñado son guiris, pues hay que ir siempre al mismo sitio. Que es Caldex. Una cosa esencial. ¡Uy, yo quiero un waffle! Que bien huele todo, ¿eh? Y encima hay para comer dentro. Sí, sí. Pone pollo, nene. Eso nos gusta, es pollo. Clean kitchen. ¿Vamos a ver todo esto? Ah, o sea, mi fórmula. ¿Has convertido todo por sitio cuando venimos a hacer rato? ¡Claro! ¡Oh, qué rato! Bueno, pues... Vamos a comernos esto. ¿Qué? ¡Ah! Sí, a ver el tuyo. Vamos a entrar a Liberty, a ver si se quiere comprar la Adri alguna cosa de Liberty, que está en oferta ahora, que son rebajas. ¿No? ¿Quisieras comprarte algo de Liberty? Pues la verdad parece. ¿Parece? Bueno, ahora verás. Y aquí en Estilo Tudor tenemos uno de los grandes almacenes de la ciudad de Westminster. Estamos ahora mismo en Liberty, inaugurado en 1875. Uno de los grandes almacenes a la antigua usanza, con un diseño innovador. ¿Quieres ver a una rica? Una rica. Así. Mírala. Obviamente, estas tiendas son de alta calidad, de alta costura y tienen en la parte de arriba, además, su tienda de telares, de telas. De forma que ya podéis imaginaros los precios que tenemos aquí dentro. Lo que más cabe destacar, para mí, que soy una cinéfila empedernida, es que aquí se grabó una de las escenas de la película Cruella de Bill. Nunca pasará de moda Harry Potter, ¿eh? ¡Uh! ¡Hola! ¡No tengo bizcuitos! ¡Tati, quiero hacerme una foto! ¡No me haces una foto con él! ¡Por supuesto! ¡Venga! ¡Adri, salva al panda! ¡Salva al panda! ¡Sálvalo! ¡Vale! ¡Todo va bien! ¡Puede seguir, panda! ¡Es que este tío, este panda no aprende! Fundado por William Hamley como el Arca de Noé y ubicado en High Holborn, en Londres, en 1760 se abre la tienda en Regen Street, en el 81. Esta tienda tiene siete plantas y más de 50.000 tipos de juguete en venta. Recibe cada año más de 5 millones de personas y tiene 15 puntos de venta en el Reino Unido. Cuenta con más de 90 franquicias en todo el mundo y se convierte con esto en la juguetería más famosa de toda Inglaterra. ¡Adri, ¿te toca? ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? Yo, yo ¿Dónde vamos? ¿Dónde otra vez? Si le das se ponen las luces, dale otra vez A la conduce que vamos Y con este último paseillo Nos vamos ya a descansar A cenar y a dormir Que mañana será otro día Espero que os haya gustado Este día con nosotros En el típico día lluvioso Y con viento en Londres Que siempre tiene alternativas Para viajar Y disfrutar del viaje Sin pasarlo demasiado mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!